Ruteros Aventureros, soy JJ, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los voy a llevar a explorar, a descubrir, a conocer y a aprender sobre una de las calles consideradas entre las más importantes que atraviesa, que rompe, que cruza el casco colonial de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. En esta calle podrás encontrar iglesias, conventos, monasterios, palacios, plazas, parques, bibliotecas, museos, cafeterías e incluso un hospital para enfermos mentales. En actualidad se la conoce con el nombre de García Moreno, pero antiguamente llevaba otro nombre. Su nombre era La Calle de las Siete Cruces, y es precisamente esa ruta la que he preparado para compartir con todos ustedes en este video. ¡Bienvenidos! Ruta Social y Deportiva TV La ciudad de Quito, fundada el 6 de diciembre de 1534, se encuentra en medio de una extensa cadena montañosa denominada La Hoya de Guayabama. Sin embargo, desde antes de la llegada de los españoles, dos lomas sobresalían de entre las demás, siendo consideradas por los indígenas e incas como montículos sagrados de adoración. Por el extremo sur, la loma del Panecillo, donde se adoraba al dios Sol o Inti, y por el extremo norte, la loma de San Juan, donde se adoraba a la diosa Luna o Mamaquilla. En el siglo XVI, el sendero que conectaba estas dos montañas fue denominado Calle de las Siete Cruces, debido a que los conventos e iglesias católicas ubicaron sobre este camino cruces de piedra, que servían como altares populares para los quiteños durante las celebraciones del Corpus Christi. Ruteros aventureros, en este momento me encuentro recorriendo la cima de la loma del Panecillo. Este lugar era considerado un lugar sagrado en la época de los incas. Como ustedes pueden ver, a mi costado izquierdo existen muchas casetas donde se ven de artesanías elaboradas por los indígenas de la zona, nativos de acá del Ecuador. Estas casetitas tienen el nombre de Xungoloma o Loma del Corazón. Nosotros vamos a descender en este momento por el lado frontal, es decir, por el rostro de la Virgen, hacia el casco colonial de la ciudad de Quito, donde llegaremos al primer punto, a la primera cruz, que será el inicio, la partida de esta ruta denominada la Calle de las Siete Cruces. Ruteros aventureros, estoy descendiendo desde la loma del Panecillo, como pueden ver acá se encuentra la Virgen, y me estoy dirigiendo hacia el Hospital San Lázaro. Es ahí, precisamente en sus predios, donde se encuentra la primera cruz de esta ruta. Vamos a seguir bajando por estas escalinatas que conducen, si tú desearas subir o bajar a pie, hasta la loma del Panecillo. Me encuentro con la grata sorpresa de que existe una cancha de césped sintético, y creo que estas obras son nuevas acá en el sector, y que adornan, incrementan el ornato público, y dan a la gente el espacio para que puedan divertirse, salir, compartir, y obviamente reducir los niveles de delincuencia. Ruteros aventureros, me encuentro en los predios de lo que antiguamente fue una cárcel, un centro de reclusión femenino, contiguo al Hospital San Lázaro. Actualmente ha sido transformado y remodelado en un instituto de nombre Yavirac, ubicado en el casco colonial del centro histórico de la ciudad de Quito. Ruteros aventureros, en este momento me encuentro ya en la parte exterior del antiguo Hospital San Lázaro. Este hospital tiene muchísima historia y está considerado como uno de los principales hospitales que se han mantenido en pie desde la época de la colonia hasta nuestros días. Actualmente se encuentra abandonado. Y en la parte exterior es donde encontramos la primera cruz de esta ruta, denominada de las Siete Cruces, en la actual calle García Moreno. Vamos a verla de cerca. Es una cruz de aproximadamente de unos tres metros de altura y que está hecha de piedra. La extrema desigualdad de clases en el siglo XVIII en la Real Audiencia de Quito motivó la creación del hospicio y seguidamente del Hospital San Lázaro. La idea fue separar y marginar fuera de la ciudad a mendigos, huérfanos, leprosos, ebrios, detenidos y dementes, confinándolos a un encierro inhumano en lugares denominados posilgas. Cabe mencionar que el Hospital San Lázaro fue fundado en el siglo XVIII. Estamos hablando de los años de 1700. Para ser exacto, en el año de 1785, que fue cuando se creó el hospicio denominado Jesús, José y María. Al año siguiente, en el año de 1786, se creó el primer hospital para enfermos mentales que tuvo el nombre de San Lázaro. Ruteros Aventureros, nos despedimos de San Lázaro y la primera cruz de esta ruta y en este momento nos dirigimos a la segunda, que se encuentra ubicada en el Carmen Alto. Así que vamos para allá. Ruteros Aventureros, me encuentro recorriendo el boulevard de la 24 de mayo en dirección a la segunda cruz de esta ruta. Y he encontrado este personaje. Es una estatua, un monumento, hecho a Don Evaristo, un personaje tradicional de acá, de la ciudad de Iquita. Ruteros Aventureros, hemos llegado al segundo punto de esta ruta, donde encontramos la segunda cruz. Estamos en los predios del Carmen Alto. Es aquí donde cuenta la historia que vivió la Santa del Ecuador, Santa Marianita de Jesús. Ruteros Aventureros, estoy muy contento porque nos dieron autorización para entrar acá al Museo del Carmen Alto y me encuentro con Sammy, que va a ser mi guía. Hola, Sammy. Hola, Jota. Hola a todos, bienvenidos al Museo del Carmen Alto. ¿Por qué se llaman Carmelitas Descalzas? Se refiere más a un voto de pobreza. Coméntame, ¿dónde estamos en este momento y para qué sirve esa campanita que me llena de curiosidad? La campanita es el instrumento que tienen las hermanas para comunicarse, porque ellas tienen un consejo evangélico de silencio. Se comunican con un toque y con un repique. Ah, ya. Ajá, aquí están, mira, puedes ver todos los. Miren, por ejemplo, dice, R de A es las siglas de... Reverenda Madre Priora, Verónica de la Santa Fosa. ¿Ella tiene un toque? Un toque, sí. Ah, mira, tú y acá en comparación de la hermana 21, Fátima del Espíritu Santo, ella tiene un repique y seis toques. O sea... Ajá, ese es. Muy bien. Bueno, este es el patio de los naranjos. Qué lindo esto, se siente paz, un aire fresco. Justamente esa era la idea de salir de todo el ruido que hay en la calle y cuando se cierran las puertas, entras acá, un lugar de paz, como que vivían las 21 hermanas. Miren, acá están los naranjos, ¿cierto? Sí. Yo que tengo sed, pero no, es parte del ornato, así que nos aguantamos las ganas. Otro dato importante del patio es que se cree, según la tradición oral, que este es el lugar en el que surgió la azucena después de la sangre de Mariana de Jesús. Y es que la Santa Marianita de Jesús, en aquella época, donó su salud y su vida para aplacar las enfermedades de aquel entonces y también los terremotos. Y ella enfermó. Y cuando empezó a enfermar, parte de su tratamiento era sacar sangre de su cuerpo. Esta sangre era recogida por la servidumbre y depositada en la tierra. Y se dice que de esa tierra nació una hermosa azucena. Es por eso que Santa Marianita de Jesús es considerada la azucena de Quito, ¿cierto? Sí. En la lección. Muy bien. Mira tú, ahí está la azucena y aquí está Santa Marianita de Jesús. Este es el repartidor. Es donde las hermanas preparaban los platos que después se herrían en el refectorio. El refectorio es una palabra de un comedor en los monasterios. Ok. Es una recreación de lo que ellos comen. No, obviamente no comen así todos los días, pero es para que veas la diferencia de los menús que ellos tienen. Y este es un ejemplo de cómo son los cuartos de las hermanas actualmente. Sí. Esta es una recreación de cómo son las celdas. Les llaman celdas. ¿Celdas? Sí. No tienen voto de pobreza, en sus cuartos solo tienen lo escritamente necesario. Carmelitas descalzas, mujeres entregadas a la vida clerical, la reflexión, la oración y la penitencia, en pleno siglo XXI, apartadas y en claustro de la vorágine de la vida, dan testimonio de la existencia de almas buenas y nobles en el mundo, profesando fe hasta el ocaso de su existencia. Ruteros aventureros, este ha sido el recorrido por acá, por el Museo del Carmen Alto. Yo quiero agradecerle a Sammy, que ha sido la guía que me ha llevado a todos los espacios muy interesantes que este museo, que esta iglesia del Carmen Alto, con la cruz que está expuesta afuera, ofrece al público. ¿Has una invitación, por favor, Sammy? Claro que sí, todos están invitados a descubrir el Museo del Carmen Alto, estamos en la García Moreno y Rocafuerte, seguro les va a encantar, abrimos de miércoles a domingo. Ya saben, así que visítenlo. Ruteros aventureros, hemos salido del Museo del Carmen Alto y en este momento nos vamos a dirigir a una tienda, que queda justamente diagonal, voy a cruzar la calle, porque acá venden dulces tradicionales de la ciudad de Iquito, vamos a comprar uno, vamos a degustarlo, vamos a probarlo, a ver qué tan ricos son. Buenos días, ¿verdad? Por favor, quiero que me venda un dulcecito, ¿cuál me recomienda? Un dulce de dulce, que parece que es lo más listo. Ustedes mismos lo elaboran, ¿cierto? Acá. Sí. Quiero uno que tenga maní, un turroncito de maní, ¿hay? Ah, ya, este me parece rico. Un turroncito de maní, ¿cuánto vale? A ver, dame un hito. Vamos a apagar y vamos a probar qué tal es el turroncito de maní, el cucurrucho del maní, ¿verdad? Ruteros aventureros, en este momento nos vamos hacia la tercera cruz que se encuentra en la iglesia de la Compañía de Jesús. Ya me compré yo mi turroncito, vamos a saborearlo. Riquísimo, les comento que a mí me encantan todos los dulces que tengan maní, helados de maní, batidos con maní, turrones de maní, riquísimos. Les recomiendo que visiten esas dulcerías tradicionales ubicadas en Calle Roca Fuerte, acá en la ciudad de Quito. Ruteros aventureros, hemos llegado a la tercera cruz de esta ruta. Me encuentro en la esquina de la calle García Moreno y Sucre y aquí se levantan dos construcciones monumentales. A mi lado derecho se encuentra el Museo Numismático, el que era el antiguo Banco Central. Y al lado izquierdo se encuentra la monumental Iglesia de la Compañía de Jesús. Construida a partir de 1605 y finalizada 160 años después, a mediados del siglo XVIII, la Iglesia de la Compañía de Jesús es considerada un ícono barroco y arquitectónico a nivel mundial. Su fachada fue tallada en piedra volcánica y su interior está cubierto con finas láminas de pan de oro de 23 quilates. Se calcula que hay más de una tonelada de oro en su nave interior estructural. El retablo mayor es obra del artista quiteño Bernardo de Legarda, quien también creó la Virgen del Panecillo. Aquí reposan los restos de la Santa Marianita de Jesús y también se conserva obras de varios artistas de la escuela quiteña. En su atrio exterior se halla una centenaria cruz de piedra, púlpito de oraciones de justos y pecadores. Esta iglesia es considerada una reliquia monumental, no solamente aquí en el territorio ecuatoriano, sino a nivel sudamericano y mundial. Pues por algo Quito fue denominado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ruteros Aventureros, definitivamente la ciudad de Quito ofrece paisajes hermosos. En este momento me encuentro en la parte alta del Centro Cultural Metropolitano. Y ahora vamos a visitar la Cuarta Cruz que se encuentra en la Iglesia del Sagrario. Ruteros Aventureros, me siento contentísimo porque hemos llegado a la Cruz Número 4 en esta ruta de las Siete Cruces. Esta Cruz Número 4 se encuentra en los exteriores de la Iglesia del Sagrario aquí en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. La Iglesia del Sagrario, construida entre el siglo XVII y siglo XVIII, es una capilla adjunta perteneciente a la Gran Catedral Metropolitana de Quito. Su fachada posee un estilo italiano neorenacentista. En su interior se pueden apreciar frescos y esculturas de artistas pertenecientes a la Escuela Quiteña. En este templo se mantienen vivas las celebraciones eucarísticas, las tradiciones católicas y las ofrendas como las veladoras. Testimonio de fe y esperanza de los feligreses que la frecuentan. Ruteros Aventureros, me encuentro en la Plaza Grande a los exteriores de la Catedral Metropolitana, donde se encuentra la Cruz Número 5 de esta ruta tan intensa que hemos recorrido. Vamos a entrar a la Catedral, vamos a visitarla y descubrir todos los secretos que este templo guarda. Ubicada en la Plaza de la Independencia, la Catedral Metropolitana y Primada de Quito, es el templo católico de mayor jerarquía en Ecuador y probablemente el más antiguo de Sudamérica. Su construcción inició a mediados del siglo XVI y concluyó en 1572. Sin embargo, con el paso de las centurias, ha sido reconstruida varias veces a causa de los terremotos. Su interior alberga capillas, púlpitos de oro, nichos de santos, presidentes y mártires, así como obras de arte de incalculable valor histórico-cultural. El brillo del altar mayor es oro, el retablo es de estilo barroco, obra de caspicara, y en el centro se halla un gran lienzo del misterio, asunción y coronación de la Virgen María, obra de Manuel de Samaniego. Su fachada exterior está ornamentada con placas conmemorativas como aquella que nombra a Quito como descubridora del río Amazonas, el arco de Caron de Led y en lo alto, el gallo de la Catedral, personaje mítico y popular de leyendas y relatos tradicionales quiteños. Fruteros Aventureros me encuentro en los exteriores del convento La Inmaculada Concepción, precisamente aquí es donde se encuentra la cruz número 6 de esta ruta de las Siete Cruces. Una característica, una particularidad de este convento es que fue el primero que fue fundado acá en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. El Monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, fundado en el año de 1577, es un espacio que alberga a 20 religiosas concepcionistas dedicadas a la vida contemplativa. Cuenta la historia que en 1610 la imagen de la Virgen se le apareció a Santa Marianita de Jesús Torres, quien después del evento milagroso dio pie a la creación de una imagen en tamaño real. Por esta razón, la Señora del Buen Suceso es la abadeza perpetua de la orden. Cabe mencionar que el cuerpo de la hermana vidente se mantiene incorrupto en una urna de cristal dentro de la capilla de la Virgen del Carmen, al interior del monasterio. Fruteros Aventureros nos encontramos en los exteriores de la iglesia Santa Bárbara y es aquí precisamente donde podemos divisar que se encuentra la séptima cruz de esta ruta. Construida en el año de 1550, mediados del siglo XVI, la iglesia de Santa Bárbara adoptó el nombre de la Santa Patrona de los Bomberos, protectora contra el rayo, el fuego y la muerte repentina. En su interior, en el retablo mayor, se rinde culto a la Santísima Virgen del Quincha y al Sagrado Corazón de Jesús. El templo se encuentra ubicado en la intersección de las calles García Moreno y Manaví. La estructura eclesiástica mantiene su estilo neoclásico, pese a haber sido reconstruida en varias ocasiones producto de los embates de sismos y terremotos citadinos. Esta iglesia posee un matiz que la hace especial, pues aquí resalta su modestia y sencillez en comparación con la opulencia y riqueza de los otros templos asentados sobre esta misma calle añeja. Hemos atravesado la ciudad de Quito, el casco colonial, recorriendo y explorando la calle García Moreno. Ya me encuentro a una cuadra exactamente para llegar a mi destino final, que es la Loma de San Juan. Yo quiero invitarlos a todos ustedes para que salgan de su zona de confort, para que agarren su mochila, su botellita de agua y por supuesto, su gorrita, para que no se quemen con los rayos solares de la capital del Ecuador y exploren, conozcan y se atrevan a vivir aventuras inolvidables. Ruteros aventureros, me siento feliz, realmente contento de haber culminado con éxito esta ruta que decidimos explorar y descubrir juntos. La ruta, la calle de las Siete Cruces. En este momento me encuentro ya en la cima del barrio de San Juan, donde antiguamente nuestros indígenas elevaban adoración a la diosa luna y a mis espaldas, allá enfrente, nuestros indígenas elevaban la adoración al dios sol. Quiero enviarles muchísimos saludos a todos ustedes, invitarlos para que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba JJLopezO. No se olviden, vienen nuevas aventuras, nuevos videos, descubriremos muchísimos lugares acá en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Como siempre les mando mucha luz, buena suerte, energía positiva y hasta pronto.